Muy buenos días, bienvenidos a este primer episodio de Catapulta TV. Soy Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios, y tenemos el día de hoy la suerte de contar con Ricardo Rosales, CEO de Kia Ecuador. Ricardo, bienvenido, es un gusto tenerte por acá. Muchas gracias Santiago, siempre es un gusto estar con ustedes aquí. No, desde luego, te hemos tenido como profesor, como speaker, y para nosotros es un gusto lanzar Catapulta contigo. Y te quisiera invitar a un camino donde hablemos sobre temas de movilidad. Empecemos de qué es lo que está pasando en el mundo en temas de movilidad, para luego llegar a Ecuador, hablar acerca de Kia y algo de temas personales también. Si te parece, ¿qué es lo que está pasando en el mundo en temas de movilidad? ¿Hacia dónde va el mundo? Hay que entender el mundo que hay una decisión que parte para mí desde la cumbre de Glasgow, que fue hace un año y medio, dos años, donde se acuerda que para el 2035 y el 2040, dependiendo del origen de algunas marcas, hay un acuerdo global tácito, no tácito, explícito, firmado, que a partir del 2040 los vehículos deben ser cero emisiones, ya sea a través de con motores eléctricos, que es lo que tenemos ahora en boga, o vehículos a hidrógeno. Entonces, lo que estamos viendo es que viene un cambio muy importante en la forma de movilizarnos. Pero también hay que entender que la idiosincrasia de los países donde se generan estas nuevas vertientes, son países donde el ownership, es decir, la intención del propietario de tener un vehículo a su nombre, va disminuyendo y empiezan a aparecer opciones como car sharing, o renta, o suscripción de vehículos. Entonces, no solamente es que el mundo viene con una tendencia de cambio en tecnología, sino una tendencia de cambio en los hábitos del usuario, del consumidor de vehículos. Entonces, es un gran challenge al que se están enfrentando todas las marcas de la industria automotriz, donde ya empiezas a hablar de conducción autónoma, vemos ya vehículos que se parquean solos, las autonomías de las baterías de los vehículos eléctricos siguen cambiando, el tema del hidrógeno cada vez se estabiliza más. Entonces, tarde quizás en nuestros países por la distancia tecnológica o madurez económica que podemos tener, pero probablemente para el 2050 estemos nosotros también ya inversos en este cambio real de tecnología en el tema automotriz. ¿Estas metas se han mantenido en el tiempo o se han venido postergando? Porque yo recuerdo, y por estar equivocado, de las grandes marcas que tenían un objetivo de hacerlo para el 2030, eliminar los motores de combustión en sus ventas y que todos sean motores eléctricos o híbridos. ¿Han cambiado esas metas o no? No, no, más vale se refianzaron con la firma del Tratado de la Cumbre de Glasgow y si tú miras al menos en los principales fabricantes hay una tendencia ya marcada en todos sus nuevos diseños para ir eliminando todo lo que son combustiones diésel y gasolina y enfocándose en las nuevas tecnologías. De hecho, hay marcas que abandonaron sus líneas comerciales y todos esos presupuestos de R&D que tenían para motores diésel se fueron a motores de hidrógeno y motores eléctricos. ¿Por qué? Justamente porque ya sus metas son inamovibles. Pero aparte de eso, recuerda también que las regulaciones, sobre todo en Europa e inclusive en China, hacen que más allá de la intención que tengas como marca, es un tema regulatorio que se te viene encima y que no es un tema que probablemente se pueda políticamente cambiar. Respecto a estas tecnologías, estamos hablando de autos eléctricos, pueden ser híbridos, plug-in hybrids, mencionaste hidrógeno. ¿Qué tan viable es, dado los niveles de demanda actual y de oferta de materia prima de esas tecnologías, que el mundo efectivamente pueda migrar a esas metas y alcanzarlas para el 2050? ¿Es viable? Yo lo veo viable. De hecho, si uno ve la evolución de las baterías de los autos eléctricos, uno toma, por ejemplo, las baterías que teníamos a mediados de la década pasada, en el 2012-2015, tú veías una batería de 160 kilómetros de autonomía y, si me permites la comparación, es como los primeros celulares, no sé si te acordarás. Muy grandes, los ladrillos. Eran como armas mortales, eran como un ladrillo. Uno decía, cuando veía este teléfono, ¿cuánto dura la batería? 40 minutos y hay que volver a cargar. Y todo el mundo decía, ¿pero quién va a comprar un teléfono que pesa tanto? Las mujeres decían, no me entre en la cartera, los dos no nos entre en la chaqueta y teníamos que andar con un conector porque el teléfono no funcionaba. Y hoy vemos teléfonos slim de varias marcas con baterías que duran 48 horas, que los tiempos de carga son mucho más rápidos, se cargan en una hora, hora y media. Lo mismo ocurre con los vehículos eléctricos. Si tú ves ahora las baterías de los autos del año modelo 2024, son unas baterías slim, son muy pequeñas, menos pesadas, con autonomías de 560, 580 kilómetros. Muy probablemente para el 2025 o 2026 ya tengamos baterías que estén borreando los mil kilómetros de autonomía. Entonces, y con tiempos de carga obviamente mucho más rápidos y con modelos de negocio. Hoy se habla inclusive de que puedes, una de las tendencias es reemplazar la batería y no recargar la batería. Entonces van apareciendo otras opciones de solución al tema de la autonomía, en el tema de los vehículos eléctricos. En la parte de los vehículos a hidrógeno, el challenge es la estabilización del combustible per se, porque el hidrógeno es altamente volátil. Entonces, hay esos retos que todavía hay que ir avanzando, aunque ya se le que hay varias marcas que han logrado ciertos avances en prototipos sobre el tema. Entonces, bien o mal, a lo mejor se demoraron uno o dos años más de lo planeado, pero ese es el futuro. Si el auto eléctrico es tal vez en gran medida el futuro, el grado de obsolescencia que tú mencionas, haciendo la comparación con los teléfonos celulares, ¿también se va a dar en los autos? Correcto. O sea, cada dos, tres años vas a tener que desechar el auto. ¿Cómo manejas esos desechos, esas baterías? ¿Son reutilizables, no son reutilizables? ¿Cuál es el impacto ambiental? Es excelente tu pregunta y creo que es muy responsable también. Vender autos eléctricos no es simplemente importar un vehículo y ponerlo en circulación en las calles. Hay un proceso de reciclado de esos vehículos y el proceso principal son las baterías. Las baterías, digamos, de la primera generación, que son esas que te decían que son unas baterías muy grandes, pesadas. De hecho, no tengo a la mano, pero quizás va a ser más gráfico. Imagínate una mesa de seis personas, de comedor, y encima de esa mesa llena de baterías de plomo, de las baterías antiguas, de las baterías que tenemos en los vehículos convencionales. Eso es lo que era una batería antes. Hoy es del mismo tamaño, pero de la mitad de alto y obviamente en vez de ser unas baterías grandes, unas celdas grandes, que en realidad no es una batería, es una serie de baterías dentro de una celda. Ahora esas celdas son mucho más pequeñas y más compactas. Entonces, te decía que es responsable porque cualquier marca que incentive la venta de vehículos eléctricos debe tener un plan de reciclaje de esas baterías. Entonces, ¿qué es el reciclaje de esa batería? Es desmontar esa celda, esa célula de baterías, sacar cada uno de los elementos y empezar a dar una segunda vida. Esa segunda vida es como batería para un coche de una silla eléctrica, para un carrito de golf, te sirve para un UPS, te sirve como baterías de backup. No sé si has visto en las antenas del Pichincha, las antenas de transmisión de televisión o de radio, tienen unas baterías de plomo de backup. Entonces, la idea es ir reemplazando esas baterías de plomo por las baterías recicladas de los vehículos eléctricos. ¿Y el hecho de que se puede reemplazar una de las celdas en una batería? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Y tú conoces la industria. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un accidente, por ejemplo? Y la batería queda lastimada. ¿Se tiene que reemplazar hoy toda la batería? Entiendo. ¿O ya se puede reemplazar por celdas? No, se puede reemplazar por celdas. Pero, en caso de un accidente, también hay un tema que es importante que la gente conozca. Nosotros aquí en Ecuador, y estamos trabajando ya con los docentes de emergencia, sobre todo con los bomberos, tanto de Quito como de Guayaquil, trabajando ya en estandarizar ciertos protocolos de rescate de los vehículos que sufren un accidente eléctrico. No hay que ser alarmista, pero es una realidad. Así como un vehículo de gasolina, si el tanque se perfora y se riega, y hay una chispa y un riesgo de ignición, los vehículos eléctricos también tienen un cierto nivel de peligrosidad. Y es que las baterías tienen un amperaje tan alto que si son manipuladas incorrectamente, pueden causar la muerte a la persona que la está manipulando. No al usuario del vehículo. No hay que decir que si te chocas y la batería se rompe, va a haber un cortocircuito, porque los autos están diseñados justamente para eso. Están diseñados para que si hay un problema eléctrico, la carga se desfogue en la estructura metálica del vehículo y no afecte al usuario. Pero si hay una manipulación exterior a la batería, obviamente puede ocurrir eso. Entonces, no es difícil, no es nada del otro mundo, pero son protocolos que se deben cumplir. Entonces, en caso de accidente, sí. La batería, dependiendo del impacto que tenga, puede ser reemplazada las celdas que están dañadas y obviamente poner la batería nuevamente en operación. O dependiendo si es que es un daño mayor ya de la estructura de la celda, pues va a tener que cambiar toda la batería. Vamos a temas específicos de Kia. ¿Cómo una empresa, que si no estoy mal, en 1940 y tantos empezó con bicicletas, ha llegado a ser lo que es ahora? Cuéntame un poco de ese proceso. Es una historia emocionante realmente, porque recordemos que después de la guerra de Corea, Corea del Sur queda totalmente destruida. Recordemos que Seúl fue invadido por Corea del Norte y en el retroceso de las ropas norcoreanas se fue destruyendo todo a su paso. Entonces, es un país que quedó hundido en la miseria, en la destrucción, con una deuda de guerra muy dañada. Sin embargo, es una nación que se levantó como el ave fengis desde las inicios. Uno ve las fotos de después de la guerra de Seúl, por ejemplo, y uno no puede creer hoy según lo que es una ciudad metrópoli, una ciudad moderna, bien estructurada. Y eso ocurre con la industria coreana. Los coreanos invirtieron mucho tiempo a la capacitación, a la industrialización. Y claro, en un inicio su nivel de capacitación o su nivel de disponibilidad de mando de obra calificada era muy limitado, dependía mucho de extranjeros. Pero ellos, una vez estabilizado su país en los años 60, en los años 70, empiezan a mandar a sus chicos, a su nueva generación, a estudiar fuera, a traer tecnología. Obviamente, mucha inversión extranjera dentro del país. Y parte de ese desarrollo viene en Kia. Kia era una marca, como tú bien dices, que hacía bicicletas, luego empezó a hacer triciclos, triciclos motorizados. Hizo una primera pick-up con tres ruedas, luego una pick-up, digamos, monovolumen. Y luego fue desarrollando un sedán, que primero fue bajo licencia de una marca occidental. Y luego viene la crisis de los años 80 en Corea. La compañía finalmente termina quebrando y es absorbida por el grupo Hyundai. Y Hyundai decide una estrategia de marketing bastante interesante. Dice, voy a comprar un competidor, pero no es para absorberlo y desaparecerlo, sino para darle nueva vida. Y voy a posicionar las dos marcas en segmentos diferentes y con eso me lanzo al mundo. Entonces, tenemos dos marcas que son muy fuertes a nivel mundial, como el grupo Kia y Hyundai, que pertenecen al mismo conglomerado. Los Chebols, que se llaman en Corea. Pero que se manejan de forma diferente. Entonces, cada una tiene un ADN distinto. Hyundai, y yo creo que se concentró en un inicio más en su mercado natural, que era Corea del Sur. Kia fue un poco más agresiva en salir a buscar estos nuevos horizontes. Y si tú ves en el design de la marca, hoy por hoy Kia es una marca más enfocada en jóvenes, en centenials, en millennials. Y Hyundai es más enfocada en Generación X, en baby boomers, en mercados europeos. Kia ha sido más agresiva en mercados en crecimiento. Sin embargo, hoy, al conjunto, las dos marcas, tuveces, tienen un aim, un apetito, por ser compradas en diferentes mercados. Sobre todo en mercados difíciles como Europa, Francia, Italia, Alemania, que tienen industrias automotrices muy arraigadas, con mucho ADN natural. O sea, es muy difícil competir, por ejemplo, en Francia con Renault, o en Italia con Fiat. Sin embargo, Kia y Hyundai empieza a tener posiciones de mercado bastante importantes en estos países. Y es justamente por esta visión internacional que tuvieron. Parte del éxito que tiene ya aterrizando en Kia es que ellos muy sabiamente dicen, ok, queremos ser una marca mundial. Entonces, para ser una marca mundial, debo empezar a tener un mindset mundial. No puedo pensar como coreano si quiero venderle a un norteamericano o a un europeo. Y una de las primeras cosas que ellos hacen es mover su R&D, su centro de investigación y desarrollo. Parte del R&D, obviamente, sigue estando en Seúl, pero una parte importante se va a Frankfurt. Y eso le permite la integración de ejecutivos de otras nacionalidades. Y para hacerte corta la historia... ¿Pero ese cambio en qué año se da, más o menos? Eso se da entre el año 2000 y el año 2020. Es un cambio súper agresivo. Pero sobre todo se ve en el año 2010-2012, donde ingresa, se contrata a Peter Schreier, que era el vicepresidente de diseño de Audi, se lo contrata y se lo integra al equipo de Kia. Más adelante, en el 2016, se contrata al vicepresidente de diseño de motores de BMW, de BMW Motorsport, se lo pasa a Kia. Y hay una serie de integraciones de ejecutivos. Por ejemplo, se contrata a Daniel Javib, que venía, si mal no recuerdo, de alguna marca inglesa o europea, también de alto valor. Se lo ingresa como de nuevo director de diseño. Entonces, empieza una revolución en Kia. Pero llega un momento en el año 2020, previo a la pandemia, donde Kia dice, listo. No solo hay que ser, sino hay que parecer. Entonces, ya tienes el equipo, tienes vehículos de mejores prestaciones, de mejor diseño. Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con los usuarios? Porque ese es el otro tema. El mundo no solo cambia en tecnología, sino los usuarios cambian su forma de pensar. Entonces, Kia cambia su logo, cambia su forma de presentar sus vitrinas, cambia la forma de tratar a sus clientes y empieza a desarrollar conceptos de ecosistema, de movilidad sostenible. Sostenible no porque tienes un autoeléctrico, sino porque empiezas a integrar temas de cash sharing, empiezas a integrar temas de autosuscripción, empiezas a hacer cosas muy revolucionarias. Que, claro, en un inicio, cuando uno ve esas propuestas, uno se queda pensando y dice, bueno, ¿será esto que se puede hacer en países como los nuestros? Y la respuesta termina siendo que sí, porque el mundo empieza a aparecerse cada vez más. El milenio ecuatoriano no es muy distinto del milenio europeo. Y sí, hay unas tropicalizaciones que hay que entender y realidades económicas que obviamente hacen que tengas tus particularidades como mercado. Pero finalmente empiezas a entender por qué la gente de Kia se empieza a enfocar no solo en el producto, sino en el usuario. Y empiezas a hacer cosas locas, como por ejemplo los nuevos vehículos, hoy los que tenemos aquí, los autos eléctricos. Muchas de las dadas o de los sistemas electrónicos de ayuda a la conducción, tú te descargas como que fuera una app de tu celular. Es de locos. Entonces pagas una suscripción por ciertos servicios. ¿Qué es parecido a lo que hizo Tesla con el lanzamiento de los primeros modelos? Donde tú tienes un auto que en realidad es lo que estás comprando de software. El auto está completo allí y depende qué tipo de prestaciones tú quieres y vas cargando a tu teléfono, a tu cuenta. Entonces se termina pagando muchísimo por un auto increíble o un auto básico, pero es el mismo modelo. Es el mismo concepto, pero ya con nuevas cosas, como por ejemplo telemetría. Te empiezas a dar patrones de conducción del vehículo. O sea, empiezas a generar valor agrado para las compañías de seguros. Empiezas a trabajar mucho en prevención de accidentes. Es de locos, porque claro, tu computadora ahora te dice, usted está manejando, ¿cuál es tu índice de manejo? O sea, si estás en una zona verde, amarillo, rojo. ¿Qué quiere decir eso verde? ¿Qué es respetar las normas de tránsito? ¿Qué entras a las curvas a las que debes entrar? Amarillo, si estás un poco excedido y rojo te está diciendo, oye, tienes frenadas muy bruscas. La computadora detecta tu cara, si se te ve cansado, si tus reacciones... Es increíble. Tú empiezas a... El otro día vine de un viaje intercontinental y estaba con jet lag y el auto me dijo que no podía manejar. Me dijo, tómese un café, usted no está en condiciones de manejar. Y claro, venía con jet lag y mi forma de conducir era errática. La computadora te detecta eso y te dice, para. Entonces, ¿en qué se traduce? En seguridad para el usuario y sus acompañantes. Es de locos. Y a eso empiezas a integrar ya ecosistema, temas de financiamiento, temas de seguros, temas de retención al cliente. Entonces, el concepto de Kia ya no es exclusivamente te vende un auto de buena tecnología, sino te vende una solución de movilidad atada a tu necesidad y a tu estilo de vida. Antes de meternos un poquito más en Kia Ecuador y lo que ustedes están haciendo, hubo varias sorpresas en la última feria de autos en Las Vegas, donde Kia presenta unos sistemas como modulares para camiones y transporte pesado. PPV. Esto, en teoría, o al menos uno de los modelos ya va a entrar a producción en el año 2025. ¿Hacia allá va también el interés de Kia al transporte pesado? No es transporte pesado. Es transporte medio, transporte lo que se llama de última milla. El transporte de última milla es, a ver, tú muebles en grandes camiones o en trenes o en aviones, dependiendo del país, o en barcos, tú mueves la mercadería en volúmenes importantes, un condenador de 20 pies o de 40 pies. Pero luego tienes la distribución que se conoce de última milla, que es del centro de acopio hacia las tiendas, a los supermercados, o si vas en modelos como Amazon o como Alibaba, a entregar a la puerta del usuario. Entonces, el concepto del PVV son vehículos eléctricos, porque son eléctricos, con conducción autónoma o conducción por humano, que tú los puedes hacer modulares y puedes especificarle al auto si quieres que sea un transporte de pasajeros, un transporte de pasajeros mixto, por ejemplo, pero una compañía de internet necesita espacio para tres técnicos, más la zona de carga de los equipos. Entonces, tú vas armando como un Lego, si tú lo viste, es la comparación, y tú defines qué utilidad le vas a dar al vehículo. Claro, estos ya vienen con autonomías de 500 kilómetros para arriba, entonces, para el transporte de última milla son perfectos. Son perfectos. Ok, seguramente veremos eso en un par de años también en Ecuador. No te olvides que somos un mercado prioritario para KIA, entonces, si se lanza en el mundo, es muy probable que tengamos uno o dos meses de delay entre el que se lance y lo que lo tengamos ya en nuestros cadets. Quería, creo que en esa misma línea, ustedes han hecho un gran trabajo como marca en el Ecuador y eso ha sido reconocido por KIA Internacional. Cuéntanos un poquito acerca de esos premios que ustedes han conseguido en los últimos años y cómo es eso posible en Ecuador, porque a veces la gente dice en Ecuador jamás pueden pasar esas cosas, pero ustedes han dado un gran ejemplo de que se puede ser una franquicia o una marca muy poderosa y ser un líder y un ejemplo para otras franquicias de KIA a nivel mundial. Gracias, gracias Santiago. Esa es una pregunta que a mí me hace sentir orgulloso de ser ecuatoriana, porque cuando vas a este mundo multinacional donde estás en reuniones con gente de todo el planeta, porque hay gente de Arabia Saudita, de Dubái, de Sudáfrica, de Alemania, te topas con gente de todo el planeta, pero el primer challenge es continental, porque dentro del mismo continente a veces nosotros mismos pecamos de no creer en lo que podemos hacer como ecuatorianos. Dicimos, no, es que viene un ejecutivo de un país grande, de un país más desarrollado dentro de la región y a lo mejor él va a conocer cosas que yo no puedo ver o no puedo hacer. Y ese fue el primer challenge. En el año 2012, te cuento como anécdota, fuimos a la primera reunión mundial con una persona que trabajaba con nosotros y claro, mi expectativa era entender cómo era este mundo de KIA y claro, lo que haces es que si el área de presentación está hacia el frente, la primera mesa es la mesa más importante, la que está al centro donde están los ejecutivos de KIA y los ejecutivos de las compañías subsidiarias o distribuidores en el mundo que han hecho algo outstanding, algo diferente, algo que amerite ser reconocidos. Y mientras más cerca estás de esa mesa, quiere decir que tus niveles de evaluación han sido mejores. Obviamente, mientras más alejado estás, no estás bien. Nuestra primera visita fue junto al baño, entonces veíamos desde lejos del escenario y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, claro, me hace el conceptivo coreano y le pregunto, le digo, oye, ¿por qué estamos en la esquina del fondo? ¿Cuál es el arreglo de las mesas? Lo que pasa es que ustedes son un país chiquito, el volumen de ventas que ustedes tienen es marginal, la marca no está muy bien posicionada y hay otros indicadores que... Muy educado el hombre, pero en resumen dijo, ustedes no son nada. Entonces le quedé viendo a la persona que está conmigo, le digo, oye, eso es culpa nuestra. Le decía, pero jefe, estamos en cuotas. No importa. Pues no se puede importar más autos. No importa. Tenemos desambladora. Empezamos a romper todos esos paradigmas. Empezamos a trabajar en qué es lo primero que nos pide la marca para ser considerados como una operación importante. Y hay una... Aquí vamos a entrar ya en tu cancha, que es la parte de la docencia. Hay una teoría que dice que primero, en mejora continua, primero arregles lo que está en tus manos y no arregles al resto. Yo le decía al equipo, oye, las cuotas no vamos a cambiar nosotros. Los problemas de la economía del Ecuador no las vamos a resolver nosotros. Pero ¿qué podemos cambiar a nosotros? Estandarizamos procesos, atendamos bien a nuestros clientes, busquemos oportunidades de negocios que no estén regulados o restringidos por las cuotas. Y empezamos a desarrollar un modelo de negocio basado en las mejores prácticas que habíamos recibido de Casa Matriz, lo que habíamos visto en esa reunión. La reunión nos queda dos años. Al siguiente reunión, en 2014, ya no estábamos cerca del baño, estábamos más cerca, bastante más cerca de la mesa central. Y claro, en el 2014 se anuncian los nuevos enfoques de la marca y dicen, bueno, tenemos que empezar a trabajar en tecnología, tenemos que empezar a administrar a los clientes pensando en que las ventas van a dinamizarse en redes sociales, en internet. En el año 2014, nadie hablaba de que vendías en internet. Un auto era, el internet era una fuente de consulta, más no un sitio de transacción o menos de generar interacción ya con la marca, eran sitios informativos. Dicimos, ok, entonces digo al equipo, ven, lo peor que podemos hacer es seguir apostando un modelo que sabemos que no está funcionando. Apostemos a lo que esta gente dice, digo, porque se han gastado un montón de dinero en investigación y desarrollo, han hecho investigación en todo el planeta. Nos están hablando de que viene una generación de millennials y de centenials, que tenemos que hacer una segmentación del producto, que tenemos que enfocarnos en marketing digital. Oye, hagamos lo que nos están pidiendo, nuestra gente y empezamos a trabajar y empezamos a trabajar en automatización de procesos. Para el año 2016, que era la siguiente reunión, estuvimos ya bastante cerca de la mesa central y yo le decía a mi jefe y le decía al chico con el que fuimos desde la primera vez, le dije, el 2018 vamos a estar sentados ahí. Y ya no me quedaron viendo con cara de loco. Le digo, el 2018 vamos a estar en la mesa principal, acuérdense de eso. Y claro, en el 2016, nuestros indicadores habían crecido tan violentamente que termina la reunión del 2016 y un señor vicepresidente que ya se acerca muy molesto y me dice, Ricardo, yo quiero ser muy director y franco contigo. Nosotros creemos que las cifras de ustedes no son correctas. Entonces le digo, tú estás diciendo que hemos presentado cifras falsas. Me dice, no quería decirlo así, pero sí. y queremos hacer una auditoría en campo de lo que ustedes dicen que tienen desarrollado sobre todo la parte de tecnología y queremos hacer una auditoría de los indicadores de satisfacción del cliente de los que ustedes han presentado y vamos a mandar un equipo de ocho auditores a que trabajen una semana en Ecuador. Pero sí debo decirte que si lo que encontramos es lo que creemos que están haciendo, esto puede determinar nuestras relaciones comerciales. O sea, que perderían la marca básicamente. Y yo muerto, ¿no? Por el grande camino. Hay que decir. Y eran auditores de KIA. Era gente de Seúl. También este equipo de Seúl y el tipo, el último día me dice, ¿sabes qué? Te debo una disculpa. No solo que lo que ustedes reportaron es real, sino que hay cosas, hay buenas prácticas aquí que nosotros no tenemos ni en Corea. Te debo una disculpa y voy a hacer una recomendación para que el presidente, el chairman de KIA venga a conocer esta operación. Entonces pasamos de ser villanos a héroes en una noche. El año 2017 vino el chairman de KIA. No creía que en un país llamado Ecuador, en un continente que se llama América, en una zona que se llama América Latina que es conocida por sus convulsiones y inestabilidades económicas y políticas, había una operación que tenía los mismos estándares que sus operaciones subsidiarias en España y en Alemania. no podían creer. Vino en el 2017, como te digo, el chairman, se fue maravillado, nos agradeció, nos felicitó. Yo creo que eso marcó un antes y un después en el mundo de KIA en Ecuador, porque ya lo que nosotros decíamos, ya no solo que tenía credibilidad, sino que tenía un factor de, ellos hacen cosas que nosotros no hacemos, ¿por qué no vamos a aprender de los ecuatorianos? Entonces, nuestros chicos, digo nuestros chicos porque la edad promedio de nuestros ejecutivos es de 33 años, Santiago, yo soy el viejito de la oficina, los chicos son jóvenes, el gerente de marketing tiene 33 años, el gerente de CX tiene 31 años, entonces, claro, las chicas empiezan a asustarse porque empiezan a recibir correos electrónicos de convención mundial de CX, usted ha sido seleccionado como speaker en conjunto con el señor fulano de tal de Alemania, el señor fulano de tal de Reino Unido, la señora fulana de tal de Estados Unidos y la señora tal de Corea. Se pasaron a primera plana automáticamente. Entonces, claro, entra la chica y me dice, Ricardo, ¿qué hago? Le digo, nada, lo que tú has hecho, no tienes que decir nada diferente de lo que tú has hecho. Entonces, termina esta primera porque esta fue la primera experiencia de estas y la chica viene llorando y me dice, no puedo creer, me dice que me he asentado con países de ese nivel y que me dice, Ricardo, tengo lleno mi mail de preguntas de gente de otros países preguntándome que cómo hicimos esto, que cómo aterrizamos este software, que cómo hicimos estas interacciones y, claro, fue uno, dos, tres, cuatro, cinco y, claro, terminamos presentando 20 buenas prácticas mundiales desde el 2017, best practices mundiales de diferentes áreas. Claro, hemos estado siempre, a ver, 2018, como te cuento, 2018, ya estuvimos en la mesa, estuvimos entre las cinco mejores operaciones del mundo, fue un momento realmente emocionante, 2020 ya no hubo porque vino pandemia, recién hubo ahora en el 2023, la del 2022, que realmente por el tema de la pandemia se movió, estuvimos entre las dos mejores operaciones del mundo, hemos estado como tres años seguidos como la mejor operación de América Latina y Caribe y, claro, es simpático porque no quiero decir países, pero tengo un muy buen amigo que es presidente de una compañía similar a la nuestra, muy grande, en Chile, te lo voy a decir y él al principio, él siempre estaba en el centro, era el centro de la atención porque Chile es un país muy desarrollado y en el 2020, antes de la pandemia, en una reunión regional me dice, hola Rockstar, yo me reí y le digo, ¿por qué me dice Rockstar? me dice, porque va a ser difícil seguir los que se las han hecho, ustedes han cambiado tantas cosas que ya el gap, el gap de ustedes se hizo muy grande para el resto de países de América Latina y en verdad, hoy nos da mucho gusto porque se hacen reuniones regionales en Ecuador viene gente de Corea a ver procesos, por ejemplo, el proceso de administración de leads y de ventas es un proceso que se convirtió en benchmark para nuestra oficina en Corea, imagínate, viene, ha venido la gente de Chile un par de ocasiones a ver los procesos de manejo de clientes, la gente de Colombia con la quien tenemos mucha relación cercana, es un intercambio de información con ellos casi mensual, donde nosotros estamos apoyando el desarrollo de la marca aquí en Colombia a un nivel de posicionamiento como el que tiene en Ecuador, pero bueno, te puedo decir esa es la historia, la historia positiva porque también te deja muchos aprendizajes, muchos errores en el camino, a veces en estas reuniones donde tú ves los resultados positivos y los premios uno se siente orgulloso pero también hay que ser real, también hemos cometido muchos errores y hemos tenido que levantarnos y aprender rápidamente a escribir un libro que no está escrito porque muchas de estas cosas de cash sharing, de suscripción, de enfocarte en un segmento específico es totalmente nuevo, no está escrito, entonces tú lo tienes que escribir, no está escrito en el mundo y no está escrito en América Latina, entonces lo tienes que escribir. Pero tienen esa modalidad de probar cosas, ver qué es lo que funciona, ¿cuál es la modalidad de trabajo puertas adentro? O sea, ¿tienen cierta mentalidad como de emprendimiento en el cual ves una oportunidad de negocio, prueban, si evidentemente no funciona, se marcan las pérdidas relativamente rápido y vamos a lo siguiente? Sí. Tienen ese enfoque. Te cuento un poco cómo funcionamos nosotros. Primero, la función para mí, la función del CEO y eso les decía alguna vez, creo que tú estabas en la reunión de aquí mismo en la UDLA, yo creo que tienes que tener un rol súper importante. Si tú no entiendes que el CEO es la piedra angular, no de que funcione la organización, sino de generar los recursos y el ambiente para que la organización funcione, esto no funciona. Entonces, en nuestra forma de administrar, la función del CEO y del comité ejecutivo es ayudar a tomar las decisiones correctas para que la organización se pueda desarrollar. entonces, nosotros tenemos un modelo de gestión interno donde las decisiones no dependen de una persona, sino de comités, de comités de decisión y esos comités de decisión son justamente los que aprueban estos proyectos nuevos. Entonces, cada vez que se da, que una de las unidades de negocio encuentra que hay una oportunidad de mejora, pues obviamente se prepara el proyecto, los montos de inversión, los tiempos de retorno, qué tan rápido lo vamos a recuperar, a qué objetivo estratégico está alineado y son aprobadas. Tiene un tiempo de evaluación y si el proyecto no da los resultados que esperamos, la pregunta es ¿es un tema de forma o de fondo? Si es un tema de forma, pues bueno, le seguimos ajustando. Si es un tema de fondo, pues listo, no funcionó, lo matamos y seguimos al siguiente. No hard feelings, es un tema de seguir probando qué funciona y qué no funciona. Mira, por ejemplo, te voy a dar un caso reciente. Nosotros arrancamos con GPT, con EA. Hoy la comunicación a través de redes sociales con nosotros ya no es con una persona en una primera etapa, es 100% digital. Claro, enseñarle al GPT a responder nos tomó meses, casi un año y cuando salimos en vivo tuvimos una afectación en ventas casi de un 20%. Entonces, claro, 20% de afectación en ventas por un cambio de tecnología es doloroso. Es doloroso. Pero no lo mataron porque esto es una tendencia que está aquí para quedarse. Claro, lo lógico hubiera sido ¿sabes qué? Paremos esto y regresemos al modelo anterior porque volver a perder el siguiente mes 20% de ventas es un dolor. Claro, el siguiente mes perdimos 10% de ventas, nos recuperamos. El tercer mes perdemos un 5% de ventas. El cuarto mes ya se estabilizó el nivel de ventas y el quinto mes ya vamos con un 10% por encima de los ratios que teníamos de conversión de leads en ventas de lo que teníamos anteriormente. Es un gran desafío. Es un gran desafío y tienes que tragar mucha saliva porque obviamente hay estos periodos de transición donde tú tienes que estar con cabeza fría y entender que si lo que está fallando es un tema de forma más en algo que nadie conoce como el GPT. Se habla mucho de GPT pero realmente nadie lo conoce. El número de empresas que lo están aplicando de manera efectiva es bastante complicado. Exactamente. Yo puedo tener un GPT muy general pero un GPT que te genera un call to action es otra historia. Correcto. Y claro, hemos tenido que hacer ese proceso de prueba, de ensayo y error y corrigiendo y claro, en el camino la gente se desespera porque los vendedores empiezan a decir no tengo leads, no tengo cómo trabajar entonces tienes que ir ajustando el modelo pero son tomas de decisiones de días Santiago porque no puedes esperar No puedes pasar 6 semanas esperando resultados. No puedes pasar 6 semanas esperando resultados. Entonces, claro, hacer ajustes de programación de un día para otro no es fácil. Entonces, es muy doloroso saber que estás esperando terminar de hacer el ajuste en programación una semana y esa semana sigues despreciando leads. Pero bueno, ya pasas esos momentos de dolor y listo, sigues y vamos y ya nos funcionó y ahora tenemos que seguir automatizando otras áreas de negocio o mejor dicho, otros procesos de negocio donde nos dimos cuenta que no se genera valor agregado al cliente. y claro, el enfoque es que estos procesos de automatización dejen que nuestro equipo humano, nuestro equipo de talento humano esté concentrado donde realmente genera valor y eso no solo que mejora tus resultados financieros, tus resultados comerciales, sino que mejora tu calidad de vida empresarial porque dejas de atosigar a la gente. En el tiempo, este dinamismo que tú mencionas les ha llevado a tener una participación de mercado que es importante a nivel total de ventas del Ecuador ustedes son 17% o algo así. Los sistemas 17%. Y en autos pequeños, más bien dicho, SUVs y autos supongo que la participación es mucho más alta cuando tú excluyes los vehículos pesados. ¿Cuál es el futuro en este medio donde por temas demográficos tenemos cada vez más clientes jóvenes y los clientes jóvenes, los jóvenes, los millennials, los centennials están menos interesados en comprar el auto? ¿Cómo se mantiene un negocio donde la venta va a ser más bien más marginal y tienes que dar más servicio? ¿Cómo ven o cómo enfrentan ustedes esta transición? Ya nos dimos cuenta de eso y la respuesta está en el Kia Suscripción. Kia Suscripción es justamente eso. Es como Netflix. Tú te pagas una suscripción anual y tienes el auto que tú quieras tener y si quieres hacerte un upgrade te haces un upgrade y listo, no pasa nada. Es como cualquier app. Ahí estás apps ahora, por ejemplo, de hacer ejercicio. Entonces, tú quieres ejercicio básico vale 20 dólares la suscripción anual y si quieres con abdominales y piernas ya pagas más. Le pones 10 más y si quieres con nutrición incluida pagas 20 más. Es exactamente lo mismo. ¿Y cuál ha sido su experiencia? Porque son los primeros que lo están haciendo. Nosotros les damos el programa en noviembre. No tuvimos ventas en noviembre, pero en diciembre ya empezamos a tener este tipo de reacciones y como tú dices la mayoría de nuestros clientes son estudiantes universitarios, son centenials, chicos recién graduados. Tienen una perspectiva diferente de vida de nosotros que somos mayorcitos, pero es muy respetable y esos son los clientes del futuro. Entonces, el modelo se va adaptando y ya se entregaron los primeros autos. pero es simpático porque más que la publicidad que nosotros hacemos es esa experiencia de uso del servicio de estos nuevos clientes que empiezan a decir oye, ¿por qué vas a la universidad en un picanto y cómo hiciste el fin de semana para irte a la playa en una carnival? Entonces, no, no. Tengo servicio y hago un upgrade de fin de semana. Me puse de acuerdo con mis amigos y pagamos entre mis cuatro amigos el upgrade para el fin de semana y nos fuimos a la playa en una carnival y volvimos el día domingo y pasamos súper bien. Entonces, es un chip totalmente diferente. La forma de manejar a ese cliente es diferente, el speech es diferente, el onboarding es diferente y fíjate, Santiago, que el nivel, o mejor dicho, la expectativa de ellos del proceso de compra es que la interacción con el ser humano sea menos del 40%. Claro. Y lo puedes hacer casi todo online. Todo online. Y te libras de todos los procesos de matrícula, de seguro y todo está incluido. Exactamente. Pero así es lo que te decía, el mundo va cambiando y nosotros ya lo tenemos aquí. Es el primer país en América Latina que tiene suscripción. ¿Crees que el siguiente paso es un estilo de Zipcar como está concebido en Estados Unidos, por ejemplo? Verás, hicimos ya un estudio de mercado. La gente todavía tiene un poco de temor al cashier y al Zipcar. Todavía hay un poco de temor. Probablemente en un par de años estemos un poquito más atarizados con eso. Claro, hay el componente de seguridad que siempre afecta a este tipo de tendencias. Pero yo te diría que un par de años o tres años podemos estar ya pensando en otros modelos. Hoy, suscripción es un producto que va a seguir madurando, madurándose, madurándose y le veremos probablemente, yo calculo con un 10, 15% de nuestras ventas en suscripción para los próximos dos años. Solo por curiosidad, ¿qué pasa con el auto después de dos años? Digamos que la persona se queda dos años con el auto, él les entrega porque él quiere un auto nuevo y ustedes... Es un año. Un año. La suscripción es anual. Tú decides, si tú quieres renovar tu suscripción, recibes un 0 kilómetros en tu siguiente suscripción. Y ese vehículo tiene dos opciones. Tú lo puedes comprar como primera opción como seminuevo si lo quisiera o si quisiera algún familiar. Si no flota. Si no, nosotros lo recibimos. O sea, es que no tienes que vender el auto. Es un tema interno nuestro que nosotros lo administramos como una flota de seminuevos y sale al mercado de seminuevos. Creo que vas a tener un cliente futuro en el mercado de suscripción. En lo personal, Ricardo, ¿cuál es el futuro de Ricardo Rosales en el mundo automotriz? ¿Estás contento? ¿Dónde estás? ¿Cuáles son tus próximos desafíos? Has llevado lejísimos. Esta es mi vida. Amo esta industria. Y mi desafío es formar la siguiente generación. Mi cabeza para los próximos ocho años es tener una línea de sucesión fuerte, más desarrollada. Santiago, nosotros no somos eternos a gusto, pero las personas somos cíclicas y uno no puede pensar en enquistarse. Yo creo que el éxito que hemos tenido en Kia Ecuador es justamente ir formando esas nuevas generaciones que son las que van tomando la batuta de la organización. Entonces, mi objetivo, como te digo, es tener esa nueva generación mucho más empoderada, más capacitada, con mayor poder de decisión, que trabajen solos, que dependan cada vez menos de nosotros que somos de una generación anterior y que cuando haya que darse ese brinco o ese salto, la organización no sienta nada, sino que simplemente sea un subir a un siguiente nivel donde la organización llegue a niveles donde no ha estado hoy. Porque, sí, como tú bien dices, y gracias por el reconocimiento, creo que hemos hecho cosas locas, cosas únicas para el país, para la región y te puedo decir hasta en el mundo, pero el mundo cambia y eso estuvo bien, como te digo, al equipo, es como las ventas, llegas al 31 y llegaste al objetivo, sobrepasaste y todos se abracen, pero el día siguiente tienes cero. Exactamente, empezar otra vez. Y esto es igual, o sea, hoy hablamos de suscripción, suscripción madurará, mañana habrá que sacar cash sharing, tenemos un challenge enorme con vehículos eléctricos, el manejo digital de la organización, no es un challenge todavía, entonces tienes que seguir formando a ese equipo que pueda seguir creciendo y a su vez, siga formando a sus siguientes niveles. Ojalá hubiesen mucho más CEOs de este estilo. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Catapulto TV, ha sido un verdadero gusto tenerte acá. Gracias.